¿Qué es la mutación social de la red? Y por tanto, en una reapropiación, en un momento de crisis, de una situación social tan difícil como la que vivimos hoy, ha supuesto también una transformación de la forma de relación política, que es de alguna manera lo que nosotros hablamos de tecnopolítica. Que sería básicamente la capacidad que han encontrado miles de personas que no se conocen de tener un terreno fértil de organización política a escala masiva y distribuida sin las organizaciones tradicionales de corte clásico. Hay muchas implicaciones, pero por destacar alguno, por un lado la desintermediación, el hecho de que la gente pueda hacer las cosas directamente sin intermediarios en el campo de la comunicación, cómo está transformando el periodismo, en el campo de la economía, en el campo de la producción y también en el campo de la política. El hecho de que ya no tiene que haber unos representantes, unos delegados, unos expertos que monopolizan las interacciones entre las personas, pues ha permitido una mayor autonomía social. Por otro lado, ha permitido romper la lógica del uno a muchos, tan típica de los medios, y poder disputar con un uso estratégico de estos circuitos, que llamamos multicapa, donde se interviene en la calle, pero también en las distintas redes de comunicación, redes sociales y en la capa mediática, pues ese uso táctico del uso de las redes para intervenir tanto en los medios como en la calle ha generado una posibilidad de disputar la narración y disputar la hegemonía de la comunicación y de las ideas fuerzas en la sociedad. Yo creo que hay, por un lado, mutaciones muy fuertes de la subjetividad. Siempre pongo el ejemplo de un niño que estaba con el padre y el niño se puso detrás de la televisión como parecía buscando algo. Y el padre dice, ¿qué estás buscando? ¿Los dibujos que hay dentro de la tele? Y el niño dice, no, estoy buscando el ratón. O sea, como que de alguna manera el cerebro ya no es que nace, o que se ha formado la red, ya tiene una relación con el mundo más interactiva. No es pasiva, no es unidireccional como el consumo televisivo y eso genera una relación con el mundo distinta. O sea, pero hay, pues yo que sé, unos elementos importantes, pues está lo que Castel llama la autocomunicación de masa, la capacidad de seleccionar los mensajes que quiere recibir, los que quiere emitir y una autonomía social que permite, pues yo que sé, que se organicen los cerebros en red. Por otro lado, yo que sé, los fenómenos de inteligencia colectiva, de, o sea, como se suele decir que más es diferente. Cuando hay fenómenos en que lo hemos visto en el 15M, de miles de personas que están atendiendo a un acontecimiento, como cuando intentaron desalojar a la Plaza Cataluña y tal, sin que haya un centro, sin que haya un líder, no, de todo un enjambre de cerebro se sintonizan, no, sincronizan sus emociones, su atención, su idea y tratan de defender una acción, que hay gente que está en la calle, pero hay gente que está en la red, pero generan todo ese entramado, no, de inteligencia colectiva que está respondiendo en tiempo real, no, esa multitud conectada que es capaz de estar en el espacio físico y en el digital. Otro sería el concepto de autoorganización, no, o de alguna manera de autopoyesis, de fenómenos bottom-up, no, de cómo un fenómeno de interacción entre muchos elementos genera un resultado diferente que cambia, no, que no puedes entender solo una parte, sino tienes que entender como un sistema complejo, no, así es como mismo intenta también comprender el 15M, no, hay muchos fenómenos de, 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 que genera la red en nuestra vida y tal, que están cambiando pues la forma de procesar, la forma de relacionarte con el mundo, la forma de escribir, de formarte, de tener relaciones afectivas también, no, de organizarte políticamente. Yo creo que una, o sea, una cuestión importante, no, es entender que la red, cuando hablamos de redes no hablamos solo de internet, no, hablamos de redes humanas, hablamos de las redes cerebrales, de, no, y si vas a estudiar en las ciencias duras, pues hay un montón de fenómenos de red que están ya en la naturaleza, en el universo, en el comportamiento animal, en, eh, en la física, en la química y tal, pero, eh, el hecho de que la vida social cada vez esté más digitalizada, no, que, que la vida produzca datos, no, eh, porque, pues estamos inundados de, de dispositivos que producen datos de distinto tipo, sobre que hay una disputa importante también, eh, permite que la actividad social esté monitorizada en tiempo real, entonces, esto que supone que, eh, que podemos hacer con las nuevas herramientas, pues, análisis de redes, en tiempo real o de, de materiales históricos, que nos pueden ver, pues, esa, esa naturaleza en red que tienen los sistemas vivos, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, pues, tenemos, eh, como, eh, instrumentos, como, muy precisos para poder analizar fenómenos de, 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 de actividad social muy diversa y distribuida, que nos dan, eh, modelos que nos permiten, eh, comprender una complejidad social como antes no lo habíamos visto, ¿no? Entonces, eh, o sea, la red, de alguna manera, es, es el cable conector de, de, de alguna manera, de la espina dorsal de la humanidad, ¿no? De la, de esa psique global que interacciona, ¿no? Que, también, a subescalas nacionales, pero que, de alguna manera, genera unas sinasios, unas sinergias, ¿no? Una, 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 unas formas de interacción en tiempo real, pero también de escala global, ¿no? Que, que cambia, pues, la forma en que uno se interesa por el mundo, en torno a lo que quiere aprender, en torno a lo, lo que desea, ¿no? Es un espacio que uno se mueve por la pasión y por el juego, ¿no? En torno a lo que uno ama hacer, ¿no? Entonces, eso genera que se pueden encontrar diferentes, de distintas partes del mundo, Haciendo algo que, que ama, pero que, al mismo tiempo, es, es lo que, a veces, es políticamente interesante, o, o, a veces, es, es, porque algo, un hobby que tienen, ¿no? Pero, lo, lo importante es, o sea, yo creo que, que la red hoy es una, o sea, la interacción entre las redes, ¿no? Y, y el papel clave que tiene internet en esa, en esa conectividad global, ¿no? Y, en esa nueva sensibilidad global, o sensibilidad con, con los otros a través de la interacción en las redes sociales, es una metáfora muy fuerte para pensar, ¿no? Es, ¿no? El presente, ¿no? Y lo que viene, ¿no? Bueno, tecnopolíticas es un concepto que hemos venido trabajando con el grupo Data Analysis 15M y nuestra definición colectiva es el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales y las identidades colectivas en red para la comunicación, la acción y la organización colectiva. Es decir, o sea, cómo ha habido una reapropiación política de las redes corporativas, pero también de herramientas, y una creación de herramientas libres, que han anticipado, han innovado en las formas en que se conjugan una innovación técnica o tecnológica y una innovación táctica, política, que se combinan y generan nuevas posibilidades de la acción colectiva en red, ¿no? Y eso es muy amplio y es un campo que creo que está marcando, pues, la transformación de la acción política y que se ha visto reflejado como un criterio, un patrón dentro de los distintos movimientos en red que había en el mundo y de alguna manera, pues, sería esa nueva potencia o esa nueva arma de intervención distribuida que esas multitudes conectadas han demostrado, ¿no?, y que también van evolucionando, ¿no?, que no son las mismas en el 2011 o incluso en el movimiento global que en el ciclo ahora que al haber otro tipo de tecnologías disponibles y haber apropiaciones políticas de esa tecnología para intervenir en la sociedad, pues, han generado una nueva potencia que es la que estamos explorando e investigando, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, la segunda internacional se convocó también por telégrafo y estaban innovando ahí, ¿no? Yo creo que es verdad que hay momentos de innovación tecnopolítica en cada momento histórico, pero ahora el elemento, ¿no?, que haya una red que conecta todas las redes, ¿no?, las redes humanas, sociales, con las redes digitales, ha multiplicado las posibilidades de autoorganización de esa multitud conectada o de esa inteligencia colectiva que interviene tanto en el espacio digital pero también en el físico, pero que entiende que Internet es una superficie para autoorganizarse, ¿no?, y para generar procesos políticos de crítica y de propuestas de una idea de sociedad distinta. O sea, bueno, nosotros hemos usado este concepto, ¿no?, que, claro, tiene unas raíces muy claras, ¿no?, de pensamiento político, espinoza, negro y tal, pero con un giro vinculado a cómo hemos visto que esa multitud se hace y se hace cuando se conecta y no conecta solo en el sentido digital, ¿no?, sino también en el sentido de se sincroniza, sincroniza, pues, una multitud que está dispersa, pues, se estructura en formas más efímeras como los enjambres o en estructuras, ¿no?, que a través de las identidades colectivas se van construyendo, ¿no?, pues, una subjetividad colectiva, pero, claro, la cosa potente, nueva y poderosa es esa capacidad de autoorganización o de lanzar proyectos políticos, pero también de acompañarlos, de transformarlos, de mutarlos y creo que, o sea, que de alguna manera no hay multitud, sino hay un agenciamiento o una sincronización de capacidades para producir, para intervenir políticamente y eso es lo que creo que hemos visto, ¿no?, pues, claro, que no es que sea una multitud no estructurada, ¿no?, si tú analizas la topología de una red, ¿no?, o la dinámica de una red, puedes ver, de alguna manera, un esqueleto, ¿no?, de alguna manera como esa multitud se va haciendo cuerpo, ¿no?, se va haciendo cuerpo en la calle, en la red... Bueno, nosotros estamos hablando del concepto de movimiento red, ¿no?, porque, partiendo también de la experiencia del 15M, pero también de los otros movimientos en el mundo, que, como sabéis, pues, ahí ha habido movilizaciones enormes y de características bastante comunes, de Túnez, Egipto, Estados Unidos, México, España, Brasil, Turquía, ¿no? Ese ciclo, ¿no?, que en apenas tres años, pues, grandes revueltas con patrones bastante parecidos de uso de la herramienta para salir a la calle, ¿no?, de la convocatoria, de, bueno, todo el uso tecnopolítico que se ha usado, ¿no?, que es distinto en cada país, pero que ha sido un elemento clave, ¿no?, pues, los movimientos que se generan de esas explosiones, ¿no?, de esos grandes acontecimientos donde, ahora hablaremos de la emoción, ¿no?, donde la emoción tiene una parte importante, ha generado un tipo de movimiento que no es un movimiento social, porque tiene características no identitarias, porque es más abierto, porque responde a una lógica de red, y que tienen como unas características propias, ¿no?, son muy distintos, ¿no?, a, por su amplitud, por la relación entre espacio digital y virtual, por una serie de características, ¿no?, pero creo que el concepto de movimiento red es un concepto relevante para pensar el patrón tipo de los movimientos en la sociedad red, ¿no? Otra cuestión que me parece importante es la relación entre tecnología y emociones, ¿no?, que para los que hemos vivido estos movimientos en red de distintas partes del mundo también es una cuestión clave, ¿no?, cómo están relacionadas las emociones con la tecnología y cómo permite la tecnología transmitir a una velocidad inmensa, a una velocidad instantánea, pues, circuitos de viralización de la información muy rápida, ¿no?, o sea, es como que de alguna manera lo que nos ha enseñado estos movimientos red es la importancia de cómo tú uno se involucra con la persona que está buscando, ¿no?, yo recuerdo de haber visto la noche del desalojo de sol, ¿no?, el stream, el vídeo del desalojo de la gente, que estamos súper emocionados y tal, y al día siguiente cómo se recupera sol, ¿no?, y la gente empezaba a hablar, a cantar, ha empezado la revolución, ¿no?, y toda la plaza empieza a vibrar de una manera alucinante y la gente que lo estamos viendo en stream o el vídeo, pues, yo recuerdo, pues, la enorme emoción que de ver a miles de personas haciendo una cosa así, cómo se transmitía eso, pues, en el tiempo real y cómo eso generaba, pues, procesos de viralización, ¿no?, entre el espacio virtual y el espacio físico, claro, porque, o sea, no solo emocionaban solo la gente que estaba allí en la plaza, sino que esa plaza desprendía una emoción colectiva a través de esos vídeos, de los tuyos y tal, que se propagaba con las miles y miles de personas, o cientos de miles que vieron lo que pasó ahí o que les llegó esa información, ¿no?, entonces, o sea, como analizar los estados de ánimo que genera la red, ¿no?, el 15M ha sido una máquina de producirse estados de ánimo, de empoderamiento, incluso ha utilizado hashtags para construirse esa dimensión afectiva y de empoderamiento, ¿no?, que ha ido muy vinculada a la tecnología también. Y el tercer concepto, que es como una idea, un modelo que estamos intentando aplicar, ¿no?, es hacer un análisis de lo que nosotros llamamos multicapa, ¿no?, de entender que el comportamiento colectivo, autoorganizado, ¿no?, o el comportamiento político, tiene que ver con cómo se disputa la comunicación, que hoy en día la comunicación va desde los grandes medios a una comunicación en la calle, pero también en las redes sociales, ¿no?, y cómo hay esa retroalimentación entre las distintas capas, ¿no?, que Rosana Reguillo llama espacio público expandido, ¿no?, pues la capa física de la calle o los barrios y tal, la capa de las redes sociales y la infraestructura digitales y la capa del mainstream, ¿no?, y cómo hoy, pues entendemos que se disputa, ¿no?, la hegemonía del discurso, de la presencia social, del sentido de lo que está pasando, se disputa en ese circuito, ¿no?, y también ese circuito permite la articulación de una multitud conectada, ¿no?, de un cuerpo entre la calle y la red para hacer distintas cosas. O sea, pues, en el 15M fue para una convocatoria de movilización, en el 25S fue para rodear congreso, en Podemos y Partido X, de alguna manera, ha sido para construir una movilización electoral y un, o sea, como que de alguna manera es una capacidad performativa que tiene que entender ese circuito de viralidad, ¿no?, y de multicapa y estamos intentando hacer modelos para medir métricamente cómo funciona eso y cómo disputa, yo no sé, la disputa en la televisión, cómo afecta a las redes y cómo afecta también a las movilizaciones, o sea, cómo están conectados esos circuitos y cómo se disputa la hegemonía en esos circuitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!